Toquen los balones güey, tengo ganas de drogarme Yo digo que saquen el prit para que nos inyectemos Yo mis primeros tatuajes que me hice güey fueron los de los chicles Los que les pegas, chichas que les pones Ah, los de balón, ¿no? Les pones a un tatuaje güey Una vez mi jefa me regañó mi mojete Yo una vez compré un hipertatuaje Ah, esos grandes Ajá, me costó 10 pesos güey Ajá, se ponían con agua y me los puse en los pezones No mames Me lo puse en el brazo y me regañaron Sí, mames Ya tienen que estar en la casa Tiene que estar en un chingo, no mames ¿Verdad que sí güey? O sea, mira el pinche circulito güey Ya hay un chingo Tengo dos jogatas, si quieren las uso las dos A la ver Mira, yo no tengo miedo a morir Ven acá con la banda gangrena güey Va, va, va Con la pinche pandilla Telmex, ¿no? Huevo Con don Gercom Yo quiero ser don Gato La neta, men Yo Benito Benito Camelas Benito Alguien trae madera que me pase uno material Yo quiero ser Benito Juárez Yo quiero ser un billete de 20, la neta Yo quiero ser Tlaloc Ya dejen de construir a los pendejos güey, no están gastando sus materiales Páganme materiales, ya me gasté todo en esta pinche mansión Yo tengo 400 Yo les voy a hacer un baile que nadie tiene Ah, yo tengo este Yo me lo tengo Yo tengo esto Nadie de ustedes lo tiene, zorras No mames ¿Quieres ver algo que nadie tiene, pendejo? ¿Quieres ver algo que nadie tiene? Yo tengo esto Me masturbo con tu foto Me masturbo con el GTA si me encierra Estoy inspeccionando el perímetro Inspector de puchas Inspector de chichis Inspector de riatas Inspector de prepucios ¿Quieres que le haga el examen de prostata, señor? No, pendejos, ya, yo soy el único que puedo hacer a las mamadas ¿Qué es tu wa? Este ve de esta de meno ¿Te fallaron? A ver, ponte acá a la izquierda y báilale Espérate, espérate, tengo lo mejor güey Lo matan Lo están disparando Es enojado Literal hay un huequito por abajo de la escalera Ah no mames si es cierto A la verga Te dije Ah no mames que loco carnal Donde esta el hueco En tu culo de la escalera hay un huequito Si abre las nalgas hay un huequito Ah no mames Que loco Esto desencadena mi gira primigenita Vamos a destruir todo No mames aquí venden pepsis Sacame una velo, no tengo feria No mames que lo que quieres wey Que bonito hablar de mi amigo robot Es inteligente y no expresa emoción Se programó en mi corazón Mi amigo robot El puto foro se me llama Me llama la verga Pero uno no puede entrar en mi culito Ay gente conmigo Orale Salúdamelos Está bien cuate ¿Sabes que hora es? La hora de aventura No, es la hora del break dance No, que asco Yo no bailo con negros Es porque es negro Le hace falta decoración a esta madre Báilame puta Pon las gradas también wey Ahora si puto dame dinero A ver, primero uno Ay papá Que huevo es que huevo Oh que movimientos amigo Vaya, vaya, vaya Ay que puto asco wey Me voy a dar la vuelta Para no ver eso Dime tu nombre de puta Aguanta Dime tu nombre de puta La Roxy Como se tomaron sus pinches La Roxy Me parece pedo El forloco El forloco Oh si Oh no Pinche baile de mierda Que es eso Que madre Está bien chido Reprobé recreo Ya llegó la rusa Tu eres el número Ah no, eso no es Tengo mis 200 de i Ay viene la piche Ah no mames wey Como nos descubrieron el antro Nos descubrieron que vendiamos alcohol ilegal Descubrieron a los esclavos africanos que vienen a bailar Descubrieron a nuestro esclavo afro A la verga wey También teniamos un robot Teniamos un negro Un robot Un ruso Un negro Un robot Un ruso Y un ojaqueño Mande Ya lo regañaron Y su jefecita Ya llegó la novia wey Que deje de hacer que? Ah de fumar Ah de meterme tachas y crocodiles Nunca Si mi delito es rockear Me declaro culpable mi amor Si mi delito es la droga No me entregues Por que no quiero Ahorita bajo mi bala Si mi delito es la droga Vamos a inyectar caucho Deje lo inflo Hay que fumar caucho Vamos a la gasolinera a inflarlo Traete una valvula Vamos a robar gasolina mejor wey Yo digo que nos robemos la gasolina y la inhalemos La ponemos a hervir a huevo Para que se prenda fuego Hay que hacer un caldito de gasolina Le ponemos pollo Unos frijoles mal Ya te mamaste Mira mi mamá Es el día de las madres ¡Mamá! Se me mamó ¡Me está molestando! Hijo, no es antiguo Es formador, eh Si soy, amá Mamá ¿Por qué me dices macho? Me gustan los muchachos Me gusta el color rosa Y vuelo a mariposa ¡Mamá! 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 Me gusta el foco Me gusta la puta verga mamá Que este venudo Hasta que me arrebacha Hasta que me arrebacha Me gusta mierda ¡Mamá! ¡Mamá! Es igual wey No mames No mames Me salió lanzagranadas Vete a la verga Puta mierda Gunti La gente de Africa Mataría para eso Me van lanzagranadas Sí No mames Esos wey quieren comida wey A ver hijo de perra Me van lanzacomida Me da la急 No 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 Mira como... Ah Fantaclo A su puta madre me dispara ¡No mames! ¡Un parcero de una boy! Aaaaaaw ¡Ya w maskam! Mira como baila el approach ¡Yo voy ya voy! Como sabe No mames Haz una parodia de eso D chances Mira que alink Elinka asında ¡El Innenga sagrado militar! Mira como baila Daniel gangoso hay un hijo de perra aquí oye no le digas tan feo wey le duele ahora hubo un día en el que no te mueras Daniel le digo que me avientes a Timo y luego me avientas a mi a la casita jalo a ver putos pongas en posición en posición fetal ya huevo no, no mas me se esa es yo avientame por mi lanza, me chico, salta ok, cuéntame pendejo salta ya tu salta esos pendejos otra vez otra vez dale uno dos tres jajajaja no mames estas bien pendejo ales te engañe dejalo morir es que me queria suicidar subete al C4 y yo te llevo quieres otra vez? dale salta puto dale dale salto sim Gracias por ver el video.